El Poder Judicial confirmó que el juzgado penal de Osa dictó seis meses de prisión preventiva en contra de tres hombres, dos de ellos de apellido Murillo, el otro Renzo, este último de nacionalidad colombiana. A los imputados se les investiga por el delito de tráfico internacional de drogas. A los encartados se les detuvo esta semana tras allanamientos realizados en varios puntos, pues se les vincula con el tráfico de cocaína y marihuana entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Adicionalmente, a los investigados se les relaciona con el almacenamiento y comercialización de dichas drogas en nuestro país. La medida se impuso hasta el 16 de julio de este año.